Máy, ven te ponte de mal, que yo te voy a dar Ella es tan bella, y en mi cama se estrella Entramos a mi cuarto y nos vamos a las estrellas Entramos a mi cuarto y nos vamos a las estrellas Máy, 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 máy Ven te ponte de mal, que yo te voy a dar Ella es tan bella Ven, mi gente, donde están los boricuas? Que se sienta, que se sienta los boricuas ¡Levanta la bandera! ¡La bandera, arriba! 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 ¡Perreo, perreo, guayando! ¡Perreo, guayando! ¡Perreo, guayando! ¡Perreo, guayando! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Bajando! 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 ¡Abrinete! ¡Bajando! 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 La mamacita menea, para que se va y me temea, quiero que me vives y lea, que yo te deseo y conmigo me desea. La mamacita menea, para que se va y me temea, que yo te deseo y conmigo me desea. La mamacita menea, para que se va y me temea, que yo te deseo y conmigo me deseo.